En este vídeo vamos a estudiar una partida muy interesante en la que veremos una trampa muy sutil con negras y que es muy difícil de ver porque surge a partir de jugadas muy naturales. Si el adversario no presta atención podría ser víctima de un rápido mate. Pero antes de empezar me gustaría pedirte que si todavía no estás suscrito al canal que lo hagas ya que de esta manera podría avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo. Dale a suscribirte y activa la campanita para que así puedas estar al tanto de todas las novedades del canal. Y ahora sí empezamos. La partida comenzó con las jugadas de 4. Las blancas avanzan con un peón central para ocupar así el centro y tomar control sobre las casillas centrales que como ya sabemos son las casillas más importantes del tablero al comienzo de la partida. Ahora las negras hicieron la jugada e5 entrando así en el gambito Englund que es un gambito que en realidad es incorrecto pero que es muy interesante. La idea de las negras es atacar inmediatamente contra el peón central de las blancas lo que obligaría a las blancas a sacar su dama al centro del tablero donde podría ser fácilmente atacada. Las blancas contestarán con d por e5 capturando el peón negro y ahora las negras hicieron la jugada K y c6 desarrollando su caballadama y amenazando capturar el peón blanco. Así que ahora las blancas si quieren conservar su peón de más tienen que defender este peón y no sería bueno defenderlo con la jugada f4 porque las negras seguirían con d6 aumentando la presión contra el peón de e5 y después de e por d6 las negras continuarían con alfil por d6 y el peón de e4 ha quedado retrasado sobre una columna semiabierta y será una debilidad en el futuro. Las negras podrán deserrar rápidamente sus piezas con jugadas como K y f6 alfil f5 podrán enrocarse rápidamente y colocar sus torres en las columnas centrales podrán también hacer la jugada dama e7 para presionar a lo largo de la columna e y las negras tendrían muy buena partida. Y si después de la jugada K y c6 las blancas continúan con alfil f4 desarrollando el alfil de dama y defendiendo el peón de e5 ahora las negras pueden continuar en el estilo del gambito Budapest y hacer la jugada g5 atacando al alfil blanco para desviarlo así de la defensa del peón de e5. Después de alfil g3 para defender su alfil y mantener el peón de e5 defendido las negras pueden continuar con alfil g7 deserrando su alfil y aumentando la presión contra el peón de e5. Y después de por ejemplo K y f3 para reforzar la defensa del peón de e5 las negras pueden continuar con g4 atacando al caballo blanco para desviarlo así de la defensa del peón de e5 y luego poder capturarlo. Después de por ejemplo K d4 para defender el caballo las negras seguirían con K por e5 y las negras han recuperado el peón y podrán continuar con jugadas como K d7 para deserrear su caballo de rey podrán avanzar con sus peones con d6 o bien con d5 y luego c6 para reforzar la defensa del peón central o también podrán hacer la jugada c5 para expulsar al caballo blanco del centro y las negras tendrían buena partida. En la partida después de la jugada caballo c6 las blancas contestaron con K f3 deserreando su caballo de rey y defendiendo el peón de e5. Esta es una jugada muy lógica y natural y las blancas de momento tienen buena posición. Ahora las negras hicieron la jugada dama e7 movilizando su dama y aumentando la presión contra el peón blanco y amenazando capturarlo. Así que las blancas contestaron con alfil f4 deserreando su alfil de dama y reforzando la defensa del peón de e5 y esta es otra jugada muy natural ya que las blancas desarrollan otra pieza y al mismo tiempo refuerzan la defensa de su peón central. Pero ahora las negras hicieron la jugada dama b4 dando jaque a rey blanco y atacando al alfil de f4 que está sin protección. Las negras también atacan contra el peón de b2 y empiezan a crear problemas a las blancas. Por ejemplo ahora sería un error hacer la jugada dama d2 para defenderse del jaque y al mismo tiempo defender su alfil porque las negras seguirían con dama por b2 capturando un peón y recuperando el material y atacando la torre blanca de a1. Y no sería posible continuar con dama c3 para defender la torre porque las negras seguirían con alfil b4 clavando a la dama blanca y las negras ganarían. Así que por eso en la partida después la jugada dama b4 jaque las blancas tuvieron que contestar con alfil d2 retirándose con su alfil para así defenderse del jaque y al mismo tiempo defender su alfil y evitar que la dama negra lo pueda capturar. Las negras contestaron con dama por b2 recuperando el peón y atacando la torre blanca. Y ahora lo correcto para las blancas sería continuar con cabello c3 para así defender su torre con su dama y al mismo tiempo desarrollar una nueva pieza. Si las negras continuan por ejemplo con alfil b4 deserrándose alfil y amenazando capturar el caballo blanco las blancas seguirían con torre b1 activando su torre y atacando a la dama negra para así expulsarla y hacerla retroceder. Después de dama a3 para defender la dama las blancas podrían continuar por ejemplo con caballo d5 centralizando su caballo y liberando la acción a su alfil de manera que el alfil negro está atacado y las blancas también extramarazando capturar con su caballo el peón dc7 que daría jaque al rey negro y capturaría la torre de a8. Y después de por ejemplo alfil por d2 jaque la partida seguiría con dama por d2 y el peón dc7 sigue atacado. Y después de rey d8 para defender el peón las blancas podrían continuar con e4 colocando otro peón en el centro y liberando la acción a su alfil de manera que luego las blancas podrán continuar con jugadas como alfil c4 para completar el desarrollo de sus piezas menores y luego podrán enrocarse y las blancas tendrían ventaja. En la partida sin embargo después de la jugada dama por b2 las blancas contestarán con alfil c3 que parece una jugada muy lógica y natural ya que las blancas defienden su torre y al mismo tiempo atacan a la dama negra para así expulsarla y hacerla retroceder. Pero esta jugada en realidad es un error y las blancas ya han caído en la trampa. Ahora las negras hicieron la jugada alfil b4 clavando al alfil blanco de manera que las negras están amenazando capturar la torre blanca puesto que el alfil no podría defenderla y al mismo tiempo también están amenazando capturar el alfil blanco ya que solamente está defendido por su caballo. Las blancas contestarán con dama d2 para defender su alfil y evitar así la amenaza de las negras y su idea es que si ahora las negras capturan la torre blanca con la jugada dama por a1 entonces como el alfil ya no está clavado las blancas pueden continuar con alfil por a1 capturando la dama negra y después de alfil por d2 jaque la partida seguiría con caballo b por d2 y a pesar de que las negras han ganado la calidad sin embargo las blancas conservan la pareja de alfiles y tendrían algunas opciones de conseguir tablas. Pero sin embargo en la partida después de la jugada dama d2 las negras contestaron con alfil por c3 capturando el alfil blanco y quitándole el soporte a la torre contraria y ahora no sería posible recapturar con el caballo con la jugada caballo por c3 porque las negras seguirían con dama por a1 jaque capturando la torre blanca y las negras ganarían. Así que en la partida después de la jugada alfil por c3 las blancas contestaron con dama por c3 capturando el alfil negro y defendiendo su torre pero ahora las negras hicieron la jugada dama c1 jaque mate. Una partida muy instructiva en la cual hemos visto una trampa muy sutil por parte de las negras en la que las blancas cayeron sin apenas enterarse ya que realizaron jugadas muy naturales. Acuérdate de utilizar el cupón de descuento ajedrez a la carta porque además tendrás un 5% de descuento adicional. Te dejo el enlace a la tienda en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias! Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.